¡Gilberto! 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 ¡El hueco! ¡El hueco! ¿Qué hueco en ocho cuartos son? ¿Qué van a ir a dormir? ¿Por qué me despiertas, pues, mujer? Gilberto, la tele no llega. ¿Y la hora qué es? ¡Ay, no te preocupes! ¡Gilberto! 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 ¡Yo lo quiero tanto a mi chiquito, mi amor! ¡Ya, mamá! ¡Ya, ya, ya! ¡Mi chiquita preciosa! ¡Ah! ¡Gilberto! ¡Llévala derechito a su cama, ya! ¡Le tengo que arreglarlo más úmimo! ¡Voy ahí! ¡Vársela! ¡Ay, mi Luchito! ¡Te fuiste! ¡Pero me dejaste tres, angelito! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, qué linda! Está bien, está bien. ¡Ahí está, ya ves! Voy a ver si es la Tere. Voy a ver. Pero pobre de ella que me venga borracha. Pobre de ella. No, no, no. Yo puedo sola. Yo puedo sola. Mamá, ya está en tu cuerpo. Déjame, déjame, no. ¡Ay, ay, ay, ay! Mamá, mamá, estás borracha. No soy borracha, Joel. No soy borracha. Soy bien. Voy a preparar el desayuno. Ya vengo. ¿Estás loca? Tienes que descansar. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa si no estás en la discoteca? Seguro le dio el aire. A mí me pasó la otra vez. ¡Ay, qué hermoso! ¿Qué te pasa, Charo? ¿Qué te pasa? ¿Dónde está mi Tere? ¿Dónde está mi Tere? ¡Ay, Teresa! ¡Ay, Teresa! No, mamá, ven para acá. ¡Ciérate! ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? No me digas que... ¡Santísima Cruz de Motos! ¡No te lleves a la luz de mis ojos! Tranquilos, está bien. ¡Ay, gracias! ¿Escuchaste mis súplicas? ¿Entonces dónde está? Se quedó en la discoteca. ¿Qué? ¿Por qué dejaste sola, mija, la discoteca? ¡Habla! ¡No sé! ¡No sé por qué! ¿Entonces por qué lloras? Abuelita, mi mamá tomó algo que le cayó mal. ¡No, no! ¡Sinvergüenza! ¡Borracha!